¿Sabías que el 80% de los insumos usados por McDonald's en México son de proveedores nacionales? La calidad de sus productos está avalada por marcas líderes que están frecuentemente en la casa y en la mesa de los mexicanos. Productos de marcas reconocidas por su calidad y excelencia. Por eso, McDonald's me encanta.